Gracias amigos y señores de CLC por continuar en la transmisión hoy desde nuestra querida arena GDL dando paso a esta tercer contienda, esta contienda viene por la copa de la arena GDL y es una lucha de parejas, vamos a escuchar el anuncio por ahí de los contendientes, ya las hostilidades comenzando a dar y esta noche no me encuentro solo, está por ahí dejándonos las mejores, Tomás, Nick Alberto y a mi lado se encuentra también el buen Coscos Daniels, cuando vemos como están haciendo presencia esta noche aquí en la GDL, una pareja más para hacer frente a este compromiso, nada más y nada menos que Albatros Junior, acompañado de Kid Magic haciendo presencia esta noche para hacer frente a este compromiso parejas muy buenas, parejas conocidas aquí en la GDL, vamos a ver esta contienda que nos depara aquí en nuestra querida arena GDL, que hoy nos tiene un cartelazo para hacer gala esta noche aquí en la GDL, el negocio traumado, vamos a escuchar anuncio oficial GDL, el negocio traumado, vamos a escuchar anuncio oficial esquinero a este albatros que llegó y así como llegó me lo están surtiendo ya vemos también como sureño está dándole pasta para llevar a este king magic raquetazo patín y trompón dándole toda la humanidad vemos en serios aprietos aquí en magica al momento vemos como sureño está por ahí lo está bajando y viene el giro en la persecución sobre estrella celestial ya lo quiere llevar por ahí en contra del seguiría la gente bastante atenta y ya el colorado también la persecución de su contrincante vaya duelo se están dando esta noche aquí en la gdl esta lucha por la copa gdl lucha de parejas mi buen host daniel cómo te va cuatro parejas de rechupete para esta contienda por la copa gdl host mientras tanto estamos viendo como la trifulca que está pasando arriba del guaylato de abajo vemos como al mismo giro está mordiendo la cabeza del medio de la estrella celestial lo está llegar por allá con esa patada mi hermano mientras abajo en la cama nuestro compañero gozo el sillazo que le acaba de dar golden silver al menos al otro año entre los pasillos de la guanjara es una tremenda trifulca y un cartel que nos espera donde viene el negocio traumado demonio fernal tramo primero tramo segundo y un luchador sorpresa un luchador sorpresa y por supuesto el poderosísimo rayman como integrante de la nueva facción del negocio y esto solamente es la tercera contienda cost bastante calientita las cosas al momento esta trifulca a nivel de barrio al estilo arriba los solos dándose en todos lados vemos como quien magique está supliendo apoyando albatros quien ya está por ahí retirándose la camisa al centro del cuadrilátero los reyes del falenque sin piedad en contra de golden silver vaya contienda que tiene a la gente totalmente conectada con la lucha si el público muy conectado con esta lucha vemos como su leño like y mayer se sigue enraqueciendo debajo del cuadrilátero toma y daca pero veamos ahora que va a pasar con esta lucha no está tratando de reingresar el mismo ave de fuego acá pasa entre la pantalla el hombre está recibiendo un masaje y ahora si vemos como pues el regreso el soleño fly al cuadrilátero así es como vemos como pues el dolor requetados que están invirtiendo de estos luchadores y recordar que también viene lunati fly y el perro wishy 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 indian del artegras así es que se nos viene el día de hoy la carisma del perrito wisin el fulgor del burrito también haciendo presencia esta noche aquí en la gdl ya lo vi por ahí conviviendo con con sus regalándoles la foto y claro que sí también con los productos oficiales de este burrito cuando ya la contienda pues está totalmente fuera de control el hipócrita y el rufián se acaban de convertir en dos espectadores más de primerísima fila pero que sí mientras tanto vemos cómo está amarrando por un candado por allá el mismo hipócrita ahora sí poniendo la atención de esta lucha recordar que hoy no está el rufián de oro el rufián de centavo el rufián que pues vale no vale nada porque estoy enojado con él por la lucha anterior no quiero recordar pero vamos a ver ahora sí como la paliza que está viendo por allá detrás como ave de fuego por allá anda vemos ahora sí como pues sabe de fuego le está dando pues una tremenda golpiza con ese bote hasta allá atrás del otro lado del cuadrilátero literalmente joss dándose hasta con la cubeta en el área de los chicles chocolates paletas y bolis el que no compre que chicles chocolates paletas y bolis joss ya vienen de regreso hacia el cuadrilátero viene el colorado imprimiendo fiereza sobre este ave de fuego sin piedad lo está bajando lo estás o bajando lo está masacrando lo está humillando aquí en la gdl y el giro también haciendo los propios estrella celestial entra a que debe hacerle relevo pero el rufián algo está haciendo ahí y no es ningún favor joss que pareció ni un favor nada de eso es un cariñito que le está haciendo por allá pero vamos a ver ahora sí que va a pasar con esta lucha está andándole con todo derecho y todo pero mientras tanto el mismo aquí en mayo para allá al señor sureño lo va a azotar lo deja a volar por allá pobrecito viene con ese enlazo al otro júnior hacia el gol de silver tiene impactando solo en contra del siguerío dejando a la gente sin aliento y también sin asiento vaya impacto se acaba de llevar este sureño y lo ataca de inmediato albatros tremendo patadón la acaba de propinar y la gente metida realmente dividida la arena gdl con luchadores conocidos pero sobresale el nombre de magic si creo que siempre se sobresale el nombre de king magic y el otro júnior los hombres que hoy en la juventud domina la juventud en esta arena guajara mientras tanto vamos a ver como el grito de los adicionados gritando albatros albatros una arena verdaderamente escandalosa en esta noche mientras tanto viene con ese rodillazo tratando de fulminar el mismo estrella celestial pero por acá de este lado el otro júnior se me altera un poquito al otro júnior con la máscara un poco ya rota para poniendo un poquito de situación un poco muy recia a sus rivales de esta noche las cosas tratando de ponerse en orden por parte de los referis ya vemos como la contenta se está dando al centro del cuadrilátero viene aquí en mayo implantando tremendo raquetazo sobre el pechito de este gol y recordar que esta noche albatros no está solo con viene con albatros porra y sureño con la sureño porra la ventaja de estos contendientes esta noche el corazón de la gente totalmente dividido ya vemos como albatros está por ahí propinando tremendos puños sobre este gol debajo del cuadrilátero y estrella celestial se da momento se da tiempo para convivir de cerca con sus fans mientras tanto vamos a ver ahora sí cómo está tratando de golpear duramente está poniendo ahora sí ahí en el esquinero creo que mucho ambiente que estamos viendo en esta noche el raquetazo por parte de albatros júnior hacia el mismo raquetazo pero vemos acá como el colorado y el vino aquí y se están yendo alto de los raquetazos estrella celestial también por acá y un verdadero sonido que se vive el ambiente en la lucha libre parece que raquetazo tras raquetazo que se están dando de arriba al cuadrilátero al otro júnior es el que domina el raquetazo no hay mayor duda estrella celestial estaba entrando en un terreno peligroso pero ya está en todos contra todos la trifulca allá debajo del cuadrilátero se están dando para llevar y hasta en tope el israel con otoño pepita y flor ya no se ve lo duro sino lo tupido tiene que bajar el hipócrita a tratar de poner orden pero no lo respetan el rufián ya se da por vencido y albatros allá va al abordaje incorporando se viene estrella en contra de este gol de impactándolo en contra del esquinero y este ave de fuego tremendo sopapo le acaba de impactar la gente de aquel lado coriando el nombre de albatros y albatros aprovecha para darse grasa tremendo suplex al filo de el pavimento esta noche aquí en la g de lejos vaya contienda bastante bravucona será que si mientras tanto por allá enloqueciendo con esa silla en la cabeza por favor que alguien los ayude por favor está viendo pues una trifulca para allá vemos ahora así como se están yendo de lado a lado de demás vemos de demasiadas emociones demasiadas emociones sony por allá ha perdido el otro junior a los raquetazos por este lado también creo que son diferentes ángulos diferentes cosas que están pasando y desde grandes golpes creo que pues en esta lucha parece que ha aprendido todas las emociones de cada uno a los aficionados así es si no si no recuerdo mal es el primero en rendir y allá va quien magic lo está intentando tremendo si ya se acaba de volar quien va y es por todo lo alto el conteo de uno el conteo de dos solamente de dos solamente de dos a punto de llevarse la batalla este king magic le reclama enérgicamente al referir la velocidad y están por ahí llevando a este vez de fuego en todo lo alto sureño repartiendo sillazos ya sacaron los palillos en brocheta d'orexos sacando todo lo demás pero vamos a ver ahora sí cómo va a tratar de encajar de los palillos ahora si el penacho que le va a encajar ese penacho del mickey mismo aquí el mayor que está tratando de llevar por ahí está tratando encajar pobrecita pobrecita del penacho al meca que cada ser montezuma ya vemos por ahí a golden totalmente ahí encajado y llega ave de fuego y le remata tremendo patadón hachazo machetazo lo está correteando la situación se acaba de invertir ave de fuego era el maltratado y ahora resultó el maltratador vemos ya estrella celestial llevando con ese tope al colorado lo impacta en una y en otra ocasión lo está dejando en malas condiciones que contienda cuando parecía que se estaba controlando nuevamente acaba de explotar oye oye estos refrens no han puesto demasiadamente la orden esta lucha se ha salido mucho del control mientras tanto vemos los requetazos por allá vemos también por este lado que a la otra yoneal es estrellados de ese sillazo sobre ya fly hacia el mismo alba treyoneal vemos ahora si diferentes secuencias en esta lucha suena nada más los golpes en todos lados del cuadrilátero vemos ahora así como la exigencia de estrellas celestial hacia quien nadie que quiere raquetazo él quiere raquetazo pero aparece ahora sí que se está yendo a lo personal viene este kit magic despreciando a estrella celestial inicia el duelo de raquetazos kit magic respondiéndole tal como lo marca el manual estrella celestial siendo exhortado a subir al cuadrilátero todos los gladiadores ya bastante desgastados y vaya cerrón que se acaba de dar el sureño poniéndole tremenda patisa estrella ella en el suelo y los ánimos aumenten aumentan como vamos a llegar al final de esta contienda vaya contienda el grito de lucha extrema ya apareciendo y retumbando en la g de lejos no es cualquier grito es el grito vemos cómo está gritando lucha extrema lucha extrema el público de guajara está ansioso por ver lucha extrema de calidad mientras tanto vamos a ver qué va a pasar ahora si estamos viendo cómo está tratado de llevar ahora sí pues una tremenda golpiza vemos ahora sí como el regreso de esta lucha así al otro jr el rufián del centavo parece y el hipócrita no están poniendo la mayor atención en esta lucha porque se está saliendo de control y qué patada que le cae fulminar ya vemos ahí a ave de fuego en serios aprietos vaya encrucijada entra sureño haciéndose el valiente y el hipócrita por ahí interviniendo como ya es una costumbre todos vemos ya cómo se está haciendo por ahí el montoneo el 2 a 1 y albatros con los palillos embrochetadores en todo lo alto queriéndolos encajar y allá va a hacer lo necesario para cumplir el cometido este público es un verdadero tóxico la lucha libre mientras tanto le han abierto la frente con esos palillos ese penacho que trae la cabeza el mismo sureño fly y vemos ahora sí que va a pasar mientras tanto que han tratado de llevar de rival a rival de lucha en lucha pues llevar las emociones mientras tanto vemos ahora sí que pues cada uno de los rivales ya se encuentran muy cansados sudando el sudor de gota de arriba el guaylátero esquil maya otra llena las patadas voladoras que la calle llevar en patas en cascada al otro junior me acaban de bajar a sureño y ya vemos como albatros estaba cantando victoria antes de tiempo es la única pareja que está arriba entra sureño y golden atacando sorprendiendo y ya están batallando dominando a ese albatros y quien mayor respectivamente me les pegan un tremendo sentón y allá van es el turno de estos muchachos de recibir este penacho la sureño porra lo pide la gdl lo pide sureño va a conceder allá va con los palillos en contra de la frente de este albatroscos oye oye pero el karma existe el karma existe como dijo si él le tocó pues también le tiene que tocar a su aparente pero vemos cómo le está tratando de perder presión por allá duramente la presión hacia el mejor luchador que hoy en día originalmente se ha convertido extremo en esta ciudad guajara y que es considerado como uno de los buenos luchadores extremos que están renaciendo pues en varias arenas de lucha libre así como también el mismo sigma pero vemos ahora así como pues el escándalo también regresa este celestial y el medio agua de fuego pero mientras tanto vemos cómo están tratando de esquivar busca esas pinzas amenaza con las pinzas lo llevas a la lona y ahora sí que lo que viene el escándalo que va a venir ahora sí el grito ahora sí que lo que viene va a volar va a volar ahora sí querido todo arrancando saliendo por encima de la tercera y entre segunda y tercera dando justo en el blanco haciendo el daño necesario sobre sus rivales dejándolos bastante lastimados y allá va albatros y quien magic empoderados ya en contra de las cuerdas tomando impulso y viene albatros saliendo entre segunda y tercera y quien magic regalándonos un tremendo trope con hilo y mientras tanto viene el resultado de las cuerdas la trata de llevar volando busque inmediatamente la urracarrana pero está buscando cuando olímpico se acaba de invertir ahora si esto puede acabar solamente fueron dos segundos parece que ahora sí esto hace la combinación de la lucha no se me hagan de la lesión de los horóscopos pero me huele que vayan al colorado amenaza con el echazo trata de esquivar amenaza para ya cargándolo al estilo bomberos y el esquinero lo está por ahí sepultando directamente hacia la luna y ya va el mismo colorado a salir y están apareciendo qué es lo que está pasando aparece giro y colorado región 5 interviniendo en esta contienda exijo explicaciones oye no oye no comprendo qué está pasando es el color de giro del pasado son los anteriores de antes gire colorado del pasado están regresando la guajada para enfrentar al otro fin colorado la nueva versión y la antigua versión están llegando a reclamar lo que alguna vez les perteneció o será que están probando los que es lo que está pasando gire colorado recordemos una gran trayectoria ya estas capuchas de las evoluciones de el mismo estruendo y legendario y ya viene alguien más que está llegando se está apareciendo quién es que está pasando bien en contra de las cuerdas giro llevando con estas tijeras defendiendo a su carnaza tremendas patadas haciendo lo necesario sacando la casta que quiere y vuelo por entre segunda y tercera que está pasando pues no termino de entender esta contienda se volvió a salir de control justo al finalizar una verdad de noche de emociones donde regresa el gire colorado a enfrentar el gire colorado en eje pero mientras tanto esto está a punto de culminar lo está tratado de llevar hacia la lona el mismo gol del civil con ese rejetazo al otro junio con el escalita al cielo amenaza con ropa de amantes pero parece que lo que ha llevado cuidadito que vemos como kim ayer es azotado hacia la lona esto puede acabar solamente con un control de tres y vemos como sueño fly va a buscar la plancha esa plancha que viene con esa rana también hace lo mismo con el civil cuento de cuenta de punto 2 hoy está contando muy lejos toque solamente dos hasta el momento finalmente tres 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 palmadas sobre estos contendientes llevándose la contienda justamente golden silver y sureño fly haciendo los méritos necesarios las tres palmadas a pesar de las marrullerías de este hipócrita se dieron y vemos que los ánimos siguen caliente debajo del cuadrilátero el colorado anterior en contra de este giro algo que no estamos acostumbrados a ver aquí en la gdl amigos y seguidores de celeste el aniversario de nuestra querida arena gdl está a la vuelta de la esquina se vienen grandes sorpresas y algo me duele a que la presencia de estos reyes del palenque nos tiene algún mensaje no tiene alguna señal por lo pronto ganadores oficiales de esta copa de la copa gdl sureño fly y golden silver llevándose la contienda la gente regalándoles este lucha y premiando con el recurso a los gladiadores por tremenda batalla nos acaban de regalar amigos de selección que es en la transmisión se vienen las acciones recuerden el negocio traumado hoy aquí en nuestra querida arena gdl y y y y y y y ¡Gracias! Seguramente que todos Quiero saber El promotor aquí Quien les dio permiso De usar nuestros nombres Nosotros estamos En una gira Pero estamos unidos Japón Por eso no podríamos venir Pero no por eso Que me permiten Y sus padres ¡Aquí para su madre! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! El calor se quejen debene. Tanto para comparing. Tanto para otros. Bueno, mira. Ya del interés y claro, es un poquito pequeño que hacer un acá y de la primera segunda, que los que nos invitan por un poco de deslocar de dos otros trincidos. Bueno, lo cebo myths. Bueno, me voy a decir un poco muy, muy, muy raro, y ahora sí. ¿Qué es lo que sales? ¡Claro, básicamente! ¡Claro que tenemos por otro juego! para que no se nos aconsejan prácticamente como César diciendo hay un campeonato de parejas les gustaría ahora si como ustedes ven a ser en la final por ese campeonato de parejas que yo siento yo te lo puedo hacer ya no me van a hacer ya no me van a hacer y por qué no me gustan en esta mochita igual ahora si que prácticamente ya estábamos en la esquina donde se vieron aquí este campeonato ya ves por los que sería mejor pero aquí está la cuerda por lo que manejan o por qué no ahora, ahorita lo que tenemos es que nos van a ir pasando a este el campeonato del campeonato es un 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 campeonato y 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